En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con voz fuerte. Basta, ¿qué tenemos que ver con nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, tirando al hombre en tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí, ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en la primera lectura, San Pablo a los tesalonicenses, nos recuerda algo importante, algo maravilloso, de no vivir asustados en nuestra vida. Nosotros, que hemos sido rescatados por Cristo, tenemos que llevar eso en nuestro corazón escrito, esa alegría. Sí, tenemos que vivir atentos, como él mencionaba hace rato, no sabemos el día y la hora, y puede llegar el final del mundo, como el ladrón que llega sin avisar. Pero, independientemente de eso, vivamos nosotros realizados en nuestro día a día, haciendo aquello que nos corresponde. Que, cuando llegue el momento en que nos llame el Señor, o que vayamos a ese encuentro con Él, vayamos tranquilos y serenos, porque hemos estado haciendo aquello que debemos hacer. Esa es nuestra vida. No tenemos que vivir asustados, al contrario, vivamos nosotros realizando todo el bien que podamos. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de triunfo. Cuando llegue el final, si verdaderamente estamos con Dios, ese triunfo se alcanzará y ese triunfo nos gloriaremos todos. Triunfo que ha alcanzado Cristo, triunfo que la Santísima Virgen María, en este mismo mes que estamos cerrando, celebramos la Asunción. Triunfo que tantos santos y santas han alcanzado. Esa es la realidad de nuestra fe. ¿Y quién es ese? El que acabamos de escuchar también en el Evangelio, que tiene el poder sobre el mal. Somete a los demonios, hace que su vida para nuestra vida sea esa razón de ser y eso que nos impulse. Busquemos nosotros dar esa centralidad en nuestra vida. Si la gente se admiraba por las palabras que decía Cristo, ahí en Cafarnaón y por donde iba pasando, se admiraban de su poder. Bueno, admiremos nosotros también, no solamente de su palabra, sino de esa realidad de tenerlo y de con nosotros compartir ese triunfo con Él. Esa certeza de triunfo con Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir tranquilos, vivir plenos, vivir con el corazón lleno, buscando hacer todo el bien que podamos y no solamente evitando aquel mal que nosotros no debemos hacer. Que nuestra vida tenga plenitud, que nuestra vida tenga certeza. ¿Certeza en qué? En el triunfo de Cristo Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Amén.